Las agencias de inteligencia de Estados Unidos que operan en México han encendido su señal de alerta por el desplome del helicóptero en el que viajaba el secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora, percance en el que murieron todos los pasajeros y la tripulación. De acuerdo a información extraoficial a la que tuvo acceso Reporte Índigo, hay indicios de sobra para no creer en casualidades ni accidentes. Blake Mora es el segundo secretario de Gobernación que fallece en un accidente aéreo después de la detención de un importante miembro del cártel de Sinaloa. El 4 de noviembre de 2008, en plena Ciudad de México, a unos metros de la Residencia Oficial de Los Pinos, se desplomó el jet donde viajaba el entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Mourinho. Esto ocurrió días después de que fuera detenido Jesús Reinaldo Zambada, mejor conocido como El Rey, hermano y brazo derecho de Ismael El Mayo Zambada, socio de Joaquín el Chapo Guzmán Loera en el liderazgo del cártel de Sinaloa. La muerte de Blake Mora ocurrió un día después de que se dio a conocer la detención de Ovidio Limón, un hombre muy cercano a la cúpula del cártel de Sinaloa. Fue aprendido cuatro días antes y se ha informado extraoficialmente que aunque él no se presenta con sus verdaderos apellidos, es sobrino del Chapo. La alarma del gobierno de Estados Unidos no es para menos, ya que Washington tiene información directa e inédita del atentado planeado por el cártel de Sinaloa días antes de la muerte de Mourinho. Hoy, reporte índigo, descorre el velo de uno de los hechos más dramáticos que han marcado la presidencia de Felipe Calderón y a él mismo, el avionazo en el que murió Juan Camilo Mourinho. Presentamos documentos oficiales en los que la Procuraduría de Justicia de Estados Unidos afirma que un poderoso narcotraficante de Chicago llamado Margarito Flores testificó que a fines de octubre de 2008, días antes de la muerte de Mourinho, participó en un cónclave llevado a cabo en México en lo alto de una montaña. En dicho encuentro, Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada García y Vicente Zambada Niebla, miembros de la cúpula del cártel de Sinaloa, hablaron sobre el armamento de alto poder que necesitaban para orquestar un atentado en la Ciudad de México como represalia por la detención del rey Zambada. Este gobierno está dejando a los gringos hacer lo que quieren, habría dicho Ismael el Mayo Zambada refiriéndose al gobierno de Felipe Calderón, según se señala en el documento. El cártel de Sinaloa quería que Margarito Flores ayudara a conseguir entre 20 y 30 lanzacohetes RPG, armamento que es tan fácil de manejar que puede ponerse en el hombro y tan letal que puede derribar un avión. Eso cambia la manera de ver y entender el avionazo en el que murió Mourinho, quien fue el hombre más cercano y querido de Felipe Calderón. Aunque la versión oficial del gobierno mexicano asegura que se trató de un error de los pilotos y aunque Margarito Flores aseguró que lo que se discutió en el cónclave era un atentado contra algún edificio del gobierno de México o de Estados Unidos en el Distrito Federal o incluso contra las instalaciones de algún medio de comunicación, esto no ocurrió. Lo que sí ocurrió fue el desplome del avión en el que viajaba Juan Camilo Mourinho. Diferentes medios de comunicación entrevistaron a testigos del desplome de la aeronave. Decenas coincidieron en que el avión estaba en llamas antes de estrellarse. Y sin pretender hacer especulaciones sobre la muerte de Blake Mourinho, tampoco se puede ignorar que el policía ejidal Humberto Ramírez, entrevistado por El Universal, afirmó que cuando vio el helicóptero se oyó un tronido antes de que se desplomara. Estos son los documentos y la versión del gobierno de Estados Unidos sobre los días previos al avionazo de Mourinho. Ante los recientes acontecimientos y a tres años de la muerte de quien también fue secretario de Gobernación, es imprescindible conocerlo. Gracias por ver el video.